Buenas, ¿esto es Villanos Anónimos? Sí, pasa. Eso sí, si vienes a quejarte de lo mucho que odias a Iron Man, vete a otra parte. Sí, ese es mi rollo. ¿Quién es Iron Man? Vale. Perfecto. ¿Otro alienígena? En fin, ¿cómo te llamas? Me llamo... Tazet Face. ¡Ni se os ocurra, reíros! Tranquilo, tío. No es de lejos el nombre más ridículo que hemos oído. Aquí no juzgamos a nadie, Tazet Face. Estamos para contar nuestras historias. Cuéntanos la tuya. Bueno, yo... Cogí con mis colegas a Baby Groot, le echamos alcohol por encima y nos reímos en él. ¿Qué? Mola, ¿eh? ¿Estás de puta coña? Creo que voy a vomitar. Yo creé la ilusión de un Iron Man zombie para traumatizar a un adolescente. Pero tú... Me repugnas incluso a mí. Señor, quédese ahí. He llamado a la policía. ¿A la policía? A la policía. A la policía. A la policía. Unos momentos después... Yo solo quería... Andando, caracalambre. Espero que te mueras de hambre, caracalambre. ¿Y cómo te acerques a Baby Groot? Te desintegro los cojones.